Ya despierta tus cadenas, muy pesada está Mi vida no hay precuela, mi vida se transforma en conflicto de novela Camino con cautela y nunca me detenga a saludar en la acera No vaya a ser que se forme una balacera Mis deseos de grandeza y ambiciones han crecido en resumido El dinero a mi nunca me ha sorprendido A pa' les vienen y van y eso es solo material Y por un poco de ello muchos monos bailarán Abusadores se meten al poder A última hora siempre es el pueblo el que se va a joder Daño colateral, familias sufrirán Intereses millonarios en la mesa aumentarán Hay la pobreza pero si no es a ti no te interesa Y solo de pensarlo te da pereza Que al otro lado del mundo otra persona perezca Estas cosas no se hablan, ya está en tu sala Te pegan y en tu burbujita no despega Sigue creciendo con frecuencia el veneno que se cuela Masacre dentro de la escuela, producto de abusos verbales De vender materiales, en las calles problemas territoriales Que poco a poco desangran tus ideales Dime que en realidad son tus valores Si te lo imponen desde que tu ma' y te pares ¿Acaso nuestros conceptos son los reales? Si mides tu vida por recursos normales Creatividad donde te quedas, esclavitud te hospeda Y sigues en la rueda sin poder escapar Me levanto en madrugada, escucho voces que me hablan No sé si son señales A lo mejor mi mente te jodía por tanto uso de experimentos sociales Tan necesario el lavado celebro, por eso usan los comerciales Tolerancia ahora se mezclan con comentarios antirraciales Estamos jodidos y pudiera ser peor Pero aún hay gente que le gusta estar así Cuando te acostumbra ya no existe el terror Otros decidieron que tú vivieras así Estamos jodidos y pudiera ser peor Pero aún hay gente que le gusta estar así Cuando te acostumbra ya no existe el terror Otros decidieron que tú vivieras así Ya despierta tus cadenas Muy pesada estar Ya despierta tus cadenas Muy pesada estar